No, pero el Sisi está bien, porque ellos son... Vale, vale, de puta madre. Me gusta. Claro, ellos son papel. En plan, yo he hecho ponerle ahí y alguien explota. Sí, 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 de puta madre. O sea, que quiere ir invadiendo su... No, 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 no. Eh, yo no, eh, tú, loco. No, no te motive. Nos va a pasar a liar, que no pegamos nada. Que no, pero bueno. O sea, y en Narsus Kunga. Que no. Se le ha ido, se le ha ido a la olla. A ver, Nacho en la escala muy bien, pero... Sí, que pingue lo que quieras, tío. Te voy a reportar. Se han generado súbditos. Los cielos se apagan. Me la vas a liar, tío. Me la vas a liar. Yo voy a perder Minus. Y no me gusta nada. Y más con una Aurelio. Me la vas a liar, pero bien. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué des? Sigue el rollo que se muera, tío. Ya, pero... Es que sí... Sabes, es que si empezamos así... Yo le voy a tirar la E y... Bueno, yo... No, no he perdido ni uno. No, no he perdido ni uno. No, no he perdido ni uno. Pues bueno, no. Sí, lo he calculado muy... Vale. Teemo. Guantazo. Buah, este Teemo va a comer nada como un campeón. Es full torreta en nota. Vale. Y yo, lo que estoy haciendo ahora mismo, en verdad, es... Cada vez que me pego un básico, me echo para atrás. Me genero mi escudo. Espero tener la banda esta de manar y... Ahí lo llevo. Bien. Contra un Teemo. A ver si... No, no, no. No, pero... Vale, que pasa, sí. En el momento que yo pille el 6, Teemo está muerto. A ver, en el momento que yo pille el 6, Teemo está muerto. Tú piensas algo. No, de pura madre. Toma, Timo. Lo ha llevado de regalo. Que sí, que yo ahora en el early, pues no tengo ni manada, ni tengo nada... Toma, Timo. No, 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 no. Pero no tengo más nadie para tirar la cuerda, Timo. Va, yo voy bien. Me recupero. Voy más limpia. Lo ha llevado. Te la llevas Eh, no, ostia, vale, ya lo he visto, voy para allá Ah, gracias Sí, bueno, ya alguien me dijo a Mal que te acordaste y tal Me dijo a Mal el día anterior, pero ayer se debe pasar No, no pasa nada, tranquilo Gracias Un año más viejo Buena kill esa, ¿no? Me la quitamos la cara, cabrón Ya, bueno, yo con asistencia me conformaba Ya estamos con los petarditos, ya estamos bien casados o lo que sea Toma Timo, te la llevas Te regalo Ah A ver Timo, ven Que te va a llevar otro, ven Toma, te la llevas de regalo Venga, tira para base, ¿no? Otro de para base, hijo mío Te voy a picar un flash en la boca Te voy a picar un flash en la boca Jajito para base Yo en verdad debería de pirarme también Pues estoy sin mana Él va a volver ahora Ahí está Ya tengo el 6 ¿Sabes? Bien Ya lo voy a hacer Ahora, lo voy a base, vuelvo ya con el Gulliver Y le hago un Gulliver Y le hago un Gulliver ¿Sabes? Le pego 2 Gulliver Y luego le tiro ya la EF Y ya está muerto Y a raíz de ahí voy a empezar a rotar A ver, en el momento que consiga la Gulliver No tengo ni idea, es una última de 30 segundos Empiezo a rotar Bueno, yo voy a aprovechar para... Recuperar el mana Y volver El Timo, el Timo Poniéndose aquí ya Sí, sí Timo, ven Te voy a enseñar A ver la cetilla, ven Timo Toma Me lo tengo Eh, voy, voy para allí Voy, voy, voy Voy, voy, voy No tengo miedo Lo voy a poner el Timo, pero bueno Esa es la frase Ya se ha ido mal el frase Vale Te stuneo, eh No, no vas a entrar Ay hijo de puta Ay Ay Me falta un pezco, ¿no? Que no te lo voy a quitar, es retrasado Es yo tonto Vale 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 He conseguido unas carguitas Toma Timo Toma Timo, te la llevo de regalo Jejeje ¿Quieres otra? Toma, te la llevo de regalo Jiji Toma, ¿Quieres otra? Toma, te la llevo de regalo Vale Vale No estoy crujiendo a base de chorizo Tú A ver Tú y el jungra no vais nada mal Osea, el nalsus este tendría que reventarlo A ver Timo Como te quedes Los siguientes cinco Están muertos Cuatro, tres, dos Uno Estaba muerto o no estaba muerto Yo lo he avisado Nada es que por hacerme full a pain me la pega A one shot de a pain y ya Si son todos hipers blanditos Tome a la Shibana cuando se transforme Son todos hipers blanditos pero vamos la Shibana cuando se transforme igual Le pego un cabezazo de full a pain Y la tengo que dejar... Bailando la zarandonga a ver Timo Hola Timo Ay, no ha flotado esta vida Lo siento No ha flotado esta vida Dice que eres intentado y esas cosas Ay que no le he dado el chorizo al Timo Que falla el chorizo Que el tío no tiene que estar a los putos cojones tío De que le llevan chorizo tío Hola Timo Toma, chorizo Timo Que no hay zurgos de la última Timo 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 Pobrecito tío La influencia de Targon Mengua Es que juego mucho a Tingo, entonces literalmente sé lo que es mal debajo de él Y en la top lane es un mal fíter Con un Nintendo AP, nada más que te hagáis con el mal fíter Ya el Timo no juega la partida Solo con un Nintendo AP Ya no juega la partida A ver, Smurder más o menos está controlada Pero ahora ha conseguido un par de prácticas En breve subo yo a la unche y empiezo a rotar Que ya es cuando la ulti me baja el cel de una barbaridad, ¿sabes? Esto es lo que nos interesa ahora mismo Si yo empiezo ya a rotar Ahora es Timo ¡Ay! Me he comido una cetilla ¿Es para caber? Toma Te ha llegado de regalo Joder, me he comido una fogaceta, ¿eh? Con la tontería Más que también nos duelen, ¿no? Más que también nos duelen, niño, es decir, no me hubiera puesto fino, ¿eh? Hostia puta A ver, el momento aquí yo creo que va a dar un gasto A ver, Timo, en 20 segundos estamos muertos otra vez Que es lo que me falta para tener algo Timo No se pega, ya no quiere, tío Ya no quiere darse de palos conmigo No quiere jugar, tú El amor es una fuerza tan real No quiere jugar conmigo, tío Y me voy a pegar tres cabezas, tío Tienes que no quiere más ¡Uy! ¡Qué polla del cabezal! Bueno... Escúchame, si aquí tanqueándome los cacharros estos... Voy, voy, voy. Es que no los quiere el pavo... A mí me viene bien, creo que... Ya, ya, por eso te digo, si aquí tanqueándome estos... ...lleva lo debo tú, ¿sabes? Y claro, el Asus es... ...bueno, majo. ¿Qué quieres que te diga? Ya. ¡Ah! Yo tengo Monster todavía. Sí. Déjamelo aquí, porfa. Sí. Porfa. Ahora cuando termine la partida... Me digo tú, Renato. Ahora mismo eres una mierda, farmea. Es lo que tenéis que hacer. Os estáis llevando vosotros todas las pies, ¿eh? O sea, te estáis pidiendo... Vamos. A ver... Yo que literalmente soy... No, no, que me parece bien. Si yo... Por... Por carga, ¿sabes? No, no. No, no, creo que yo literalmente... ... me voy a asesiar de un maletro último, ¿sabes? Un enemigo. Y mientras muera el Smurder, a mí me... Me he cogido muchísimo. De hecho, ya tengo el primer ítem. Yo voy bien. La verdad, no me quejo. O sea, voy un poquito más de mí ni este. Ha muerto un enemigo. Cuatro resistencias. Smurder ha muerto una vez. Yo cero. Bastante bien. Vosotros vais a estar muy fuertes. No sé si tú... Bot está bien. O sea, yo creo que esta se gana tranquilamente. 1-10. Que va. Fui yo quien encendió los hornos de las maravillas. El equipo ha destruido una ropa. Destrucción. Hola. Ese tío está cagando fuego ahora mismo. No sé. Te lo aseguro. Ese tío ahora mismo está cagando fuego, tío. Tranquilo. Un saludo a nuestro lamenta desde hace eones. Mm. Es una dulce ahí. En el pechito, ¿eh? Bueno, yo te voy a correr todo bien aquí, eh. A ver, tengo un cabezazo, ¿quién quiere un cabezazo? Uy, ese jing quiero un cabezazo, ese jing quiero un cabezazo, ese jing quiero un cabezazo, no me llega a ver, no me tengo que ir, pero vuelvo con TP, a ver, no puedo pegarle un cabezazo a nadie, iban saliendo dos corriendo, había tres personas, iban saliendo dos P por patas. A ver, que si queréis un cabezazo de ahí de mao torre, ¿te animas? Eh, ten cuidado, esperad, esperad. No, 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 mierda tío, por el puto minion, perdón, esto me escribió. Me quería poner delante, pero había un puto minion delante que me ha jodido. No me preocupé, no me preocupé. Si fui 5-1 está de una vela. Me estoy haciendo un full AP al que enganche de un cabezazo a sus rotas. ¿Lo has visto? Que había enganchado ya tres y se han quedado un cuarto vida o menos. Bueno, uno de ellos ha muerto Teemo, no sé ni dónde está tú Aquí, conmigo No sé, yo me tengo que ir Yo tengo que ver estas son 15 otra vez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Hombre, la voy a jugar un poco Eh, señora, 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 que no corre tanto Vale Te ha llevado el chorizo Ah, bueno El chorizo del Mordor se lo ha llevado tú Hostia, me he comido una Z, tío Es igual mordo por eso Buah Y me he comido otra, tío Me cago en... Joder, tío Qué mala suerte Qué mala suerte Es que solo ha comido el Minion, tío Joder Qué mala suerte La muerte esta era innecesaria O sea, le di la Lux Está muerto solo, va a arrecazar No podrán con las estrellas No pasa nada, tú piensa que yo que enganche... No, yo voy bien, ¿eh? Si consigo un par de cargas más Claro que es un par de cargas, ¿sabes? Más más Me acabo de hacer los sobrecargas Porque en todo, ¿sabes? Claro, yo sigo escalando, ¿sabes? Tengo un problema Bueno, yo también Yo tengo dos hitters ahora mismo ya Dos hitters completos y botas Vale, esa Shibana y ese Teemo Sí, yo también voy para allí Hola Hola amiga Hola Hola Timmy Hola Jajajaja Ay Dios mío Vaya cabezazo, tío Qué gracioso A ver, en 40 lo voy a tener por acá. A ver si tal que ando de un tornado. Luch, me he escudido a él. No lo intento bien. Como te asomes en 20 segundos, lo explico. A ver, voy a pelear. Me he quedado pelado. Vamos chimeando, tío. Sí, esa partida igualmente... O sea, muy mal tendríamos que hacer. Este sol necesita un núcleo nuevo. No creo yo que lo que he tardado en me ha estimado alguna penta, ¿sabes? Nada. Hostia. Uy, que tosta. Hostia, Shibana está encabezada para la torre de tu. Tienes ahí lo que ha pegado tu cabeza. Yo tengo la ultimejorada, eh. O sea, ahora pegamos un castellano. Pero es suficiente. ¿Qué haces, Semo? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? No lo haces. No lo haces, no lo haces. No lo haces. No lo haces. No, no lo haces. Pues voy a seguir por aquí, ¿cohe? O sea, que tiene mucho cuidado con el morder, que es buena coña. ¿Ya tiene las cargas? Sí, tiene las cargas. Vale, ahora le pego un pechado. Sí, bueno, me da tiempo porque... Sí, sí, va. Me vas a matar, tío. Uy, pues... Es que tenía cumbido de voluntad. Ahora lo intentamos otra vez, ¿vale? Shyvana la he comprado con esos jumbis de oro. Tío, mira, es FreeDrake, ya. Va bien en busca mí arriba, es FreeDrake. Qué bien. Qué bien. Un C0, Nacho, ¿eh? Hombre, es que ya te digo, o sea, si dejáis las kibis a vosotros. Yo simplemente me dedicaba a... a tener cargas. ¿Dónde hay dudas aquí, no? No, 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 no. Qué es la verdad? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Es que le iba a pegar cabezazos, tío, pero lo hubiese salido haciendo y digo, bueno, venga, sale tú. Es que cuando salga uno por la fuente le llega un fechazo, ¿verdad tú? No, 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 no. ¡¿Qué tal o qué?! Es muy guapo o Erion, la verdad. Lo cogí hace poco. Es que es una partida contra un Team Mumfa.